Hoy no más compa Vamos recordando el rancho Échenle play Y ahí le va mi compa Lee Pa' toda la plebada Seguimos siendo nosotros Claro Traiba mis manos manchadas Fueron duras las jornadas Trabajando allá en el campo Un saludo a la plebada Mis amigos de la infancia Cuántos años han pasado Hay cosas que no se olvidan Hay momentos en la vida Que se quedan para siempre Se fueron los días de ayer Cuanto diera por tener Mi pasado en el presente No olvido las travesuras Y ese grupo de criaturas Donde yo también andaba O aquel punto de reuniones Esa esquina y ese poste Donde siempre nos miraban Cuando en una bicicleta Te salías a dar la vuelta Sin tener que ver la hora Reina mala libertad No existía la maldad Hoy no es lo que se rumora Siempre al llegar de la chamba Destapando una caguama Nos vamos una por una y nos amanecemos Plebes Recuerdos de mi infancia Le vamos a enviar algo similar Y dice más o menos así compadre Qué bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Cuanto soñé con este día Esa casita donde vivía Y con esfuerzo hizo mi apa De nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Te llevo al cielo viejo Eso Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plebada Por las calles del ejido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia rodeado De mis amigos Que chula compadre Y esta va pa'l rancho Un saludito Un saludote para todos nuestros amigos A toda esa gente Que bien se siente entrar al pueblo Muchachos Muchachos Y no se siente entrarle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Andele mi hijo Mientras tanto Mientras tanto le repito Hace tiempo que no estaba Donde un día Donde un día viví mi infancia Y no se siente entrarle pa'l